Hola, señora Anita. Hola, Marisol. Hola. Hola, Pilar. Hola, a todas. Hola, Ninta. He vendido para Arica, Calama, Antofagasta, Temuco. Por Facebook he tenido, pero, mucha aceptación. Con la ayuda de este programa, yo me pude levantar porque compré material, me mandé a hacer etiquetados nuevos, envases y partí de cero. Así que una ayuda bastante grande, que para mí fue como armar mi empresa de nuevo. He tenido muchos más clientes, he aumentado, me atrevería a decir, triplicado en la clientela que yo tenía. Hoy es la última clase formal y lo que veremos hoy en día, los planes de trabajo. Te invito a que me visites en las redes sociales como Vivero, Carlin, Rosario. Hola, buenas tardes. Mi emprendimiento es nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día tiene para ti... Me ha ayudado mucho. Estoy feliz porque es increíble toda la gente que me ha hablado y me sigue hablando. Y a través de eso me han salido hartos productos para afuera. Incluso, mire, tengo gente, clientes de Machalí, de Rancagua.